Hola, soy el maestro internacional Alfonso Jerez y hoy estoy con el maestro internacional Marcelo Panelo que nos va a dar una clase que de momento no se de que va a tratar, me va a sorprender con unos temas muy interesantes Sí, de algunas estrategias del medio juego y cosas importantes de que el jugador, digamos, principiante, incluso el maestro domina, de alguna manera tiene que dominar estos conceptos Bueno, a ver qué nos gusta hoy, maestro Bueno, yo había preparado, por ejemplo, el tema del valor relativo de las piezas, es un concepto muy importante a veces porque yo creo que cuando nos enseñan a jugar al ajedrez siempre te dicen esto, por ejemplo un caballo vale 3, el alfil vale 3, un peón vale 1 y claro, cada pieza tiene un valor, pero tú como jugador experimentado sabes que no es así a veces Una posición que ocupe la pieza es mucho más importante que el valor numérico que te dan Exacto Entonces a veces lo que pasa es que nosotros, por alguna, actuamos de tal manera, por un concepto arraigado de cierto materialismo y a veces no pensamos en una jugada diferente, como un sacrificio y darle mayor movilidad a una pieza, por ejemplo Porque consideramos, por ejemplo, un ejemplo típico es que la torre es superior al alfil Pero puede haber casos que el alfil sea totalmente superior a la torre Claro, depende del tipo de posición que tengas Claro Una torre encerrada no jugará mucho, por ejemplo, antes de empezar la partida nuestras torres prácticamente no tienen un valor demasiado alto porque son muy difíciles de sacar Exacto Entonces lo que yo quería mostrar, un par de posiciones del nuevo juego Si me permites, yo pondré la posición, aquí, una posición de una partida del año 1946 Una partida de Gusev Averbach Posiblemente el nombre de Averbach le resulte más familiar a la gente Sí, Averbach es un jugador que jugó torneos muy importantes Sí Jugó el campeón de candidatos, por ejemplo, era un jugador bastante fuerte Y también ha escrito varios libros sobre finales, ¿verdad? Y dio su nombre a una famosa variante, además En la India Rice, si no me llamo A ver, déjame poner la posición aquí Se llegó aquí a esta posición del año 1946 La verdad que uno dirá, este es un ejemplo un tanto antiguo, ¿no? Pero yo creo que de los ejemplos clásicos se puede sacar mucho provecho Claro, los clásicos son importantes La gente hoy día tiende a menospreciarlos Pensar que solo vale lo moderno, ¿no? Pero el ajedrez sigue evolucionando y hay que ir viendo desde el principio Hay que ver todo Eso decía, yo había una frase que me impresionó Más o menos trato de a ver si traducirla de alguna manera Porque esto lo saqué de mi traducción en inglés No sé si es un tanto pobre, ¿no? Pero siempre me quedó esto de Kramny Dice que para uno aprender realmente a jugar A entender este ajedrez, este juego tan hermoso como es el ajedrez Lo que tendría que hacer es empaparse de todos los campeones del mundo del ajedrez De la historia del ajedrez especialmente Sí, por eso, por ejemplo, los libros de Casparo hablando de subtencesores, ¿no? De todos los campeones mundiales De todos los campeones mundiales Lo que han inventado, ¿no? Y bueno, aquí este es un ejemplo típico, ¿no? Por ejemplo, este es del que vamos a ver ahora Perdón, esto está aquí Voy a sacar el peón de G2 Y esta es la posición Déjamela revisar un poquito Para ver si es todo correcto Sí Es una partida de Busey-Aberbach del año 1946 Está todo correcto Lo primero que se observa es que el negro parece tener material de ventaja Pero claro, con una torre en H8 No Todo cambia Todo cambia, ¿verdad? El secreto es, por ejemplo Aquí es, digamos, qué jugada podemos hacer con blanca, ¿no? Me imagino que la última jugada en el negro ha sido torre C6 Torre C6, tocando la dama Y queriendo comer este peón que está aquí en el campo En el campo rival, sí Bastante peligroso, ¿verdad? Sí Lo primero que observamos es que tenemos la dama amenazada, evidentemente, ¿no? Entonces nuestro primer pensamiento debería ser desplazar la dama Normalmente cuando te amenazas la dama siempre piensas en dónde la sacamos Pero si miramos al rey rival Vemos que está con grandes posibilidades de recibir mate Sí Aquí está Está platicando encerrado, ¿no? Está confinado aquí, parece que Sí, da grandes opciones tácticas Exacto Muchas posibilidades A veces este es un ejemplo que me encanta ponerlo Para, especialmente, cuando a un alumno hacerle ver el tema esto del valor relativo a las piezas, ¿no? Porque realmente la jugada no es tan fácil de encontrar, ¿no? Pero una vez que se hace la jugada, se empieza a entender toda la posición aquí, ¿no? El secreto Aquí lo primero que a mí se me ocurre es esta diagonal, ¿no? La diagonal de B3 a G8 está muy débil Sí De hecho, cualquier pieza que llegue a esa diagonal da mal Exacto, porque el rey aquí está desagradable Sí, cualquier pieza que llegue, ¿no? No hay que... Se puede elegir, ¿no? Entonces, claro, la primera jugada candidata que a mí se me ocurriría en cualquier caso Sería una jugada simple y que ya se ve que no debe ser muy buena como dama de 5 Porque te pueden comer peón con la dama, ¿no? Dama por E6 Exacto Entonces, hay que pasar a jugadas algo más complicadas Supongo Bien Y, bueno, si en caso de... Sí, podría comer... Si dama de 5, podría ser una jugada candidata, ¿no? Si como... Bueno, hay un hack en D8 Que podría ser un torre de H8 Sí Ah, bien Entonces, ya tendrías comer de torre, que ya es... No es tan bueno, ¿no? No es tan bueno, pero bueno Pero es suficiente Suficiente La próxima jugada el negro sería sacar el rey a F7 Para sacarse la torre confinada de la esquina, ¿no? Para que pueda jugar Y difícilmente el blanco puede hacer algo más que recuperar material con alfil de 1, alfil de 3 Exacto Y el negro, pues... Está fantástico Fantástico Y más con su supercaballo en E5, ¿no? Entonces, no resulta nada fácil aquí Claro Jugar con blanco Una vez las jugadas normales, digamos, que no resultan Hay que empezar a pensar jugadas que no sean tan normales Bien, eso es lo que yo quería preguntarte ¿Cómo hace uno... Por ejemplo, un jugador que empieza a jugar al ajedrez O bueno, que ya tiene cierto nivel Desarrollar esa capacidad, esa imaginación, esa creatividad ¿Cómo lo podría hacer? Yo, personalmente Para pensar que jugadas no son más normales Normalmente se buscan en posiciones más bien extremas Esa es una posición extrema El rey negro está prácticamente en mate en G8, ¿no? Sí Entonces Yo acostumo a pensar ¿Quién me molesta? ¿Qué pieza de rival es la que me está amargando la vida, no? Y yo he llegado a la conclusión de que Por estudiar que parezca, no es la dama en E8 La dama en E8 defiende el mate Pero no es la pieza que me está molestando A mí realmente la pieza que me está molestando es el caballo de 5 El caballo de 5 Es un gran defensor ahí, ¿verdad? Sí Defiende la torre, defiende casillas importantes como es de 7 y de 7 Y sobre todo El peón de F6 que lo apoya Está tapando una columna muy importante Entonces yo propondría una jugada que resulta un poco extraña, ¿no? Que es dama por el 5 Y es la jugada que se hizo en la partida, ¿verdad? Dama por el 5 Bien El blanco prácticamente está forzado El negro está forzado a comer la dama Y otra jugada materialmente no tiene No tiene ni que mirarla, ¿no? Peón por Exacto Peón por Y ahora, claro El negro, por supuesto, amenaza la dama por peón Jugada que hay que evitar a cualquier precio Bien Entonces La que se me ocurría era torre F1 Exacto Claro, fíjate Si nosotros empezamos a contar Digamos Las negras tienen dos torres y dama Contra dos alfiles y torres La superior material es inmensa, ¿no? Sí, pero Claro Lo que te decía, ¿no? Como si el alfil llega a la diagonal de C4 Es prácticamente mate Entonces Por extraño y lento que parezca Alfil de 1 Alfil de 3 Es prácticamente imparable Imparable O sea que con las pocas piezas que tiene el blanco Están jugando mejor que la candada de materia que tienen las negras Lo cual En cierta forma es lógico Porque Una torre en el chichón no la podemos contar Como una pieza efectiva, ¿no? Y el rey en este caso está arrestando más que su mando Exacto La seguridad del rey es muy importante en ajedrez Pero más importante Claro Si no da el mate se acaba la partida Amediatamente El blanco, bueno, amenaza muchas cosas Por ejemplo Alfil de 5 Seguido alfil por torre Alfil de 1 Seguido alfil de 3 Amenaza demasiado Entonces Estamos en un dilema Que, bueno Me imagino que la partida Aquí el negro decidió jugar torre C8 Para poder retomar El peón de 6 Con la dama, ¿no? Ah Claro No podía comerse el peón Por la amenaza de mate Y bueno Y ahora parece que Se llega a tomar ese peón Pero todavía es comentado Algo muy importante, ¿verdad? Bueno Decía que Alfil de 1 Alfil de 3 Es inevitable Pero bueno Claro El negro poca cosa puede hacer Es poder pensar Exacto Poco puede Poco puede Responder No veo como puede responder, ¿no? A estas amenazas De hecho Incluso aunque el sacrificase La dama Seguiría siendo mate Claro Si el alfil llega a B3 No puede hacer No puede ponerla en F7 No No puede hacer ninguna jugada, ¿no? Siempre habría mate Claro Entonces, bueno Las negras parece que luego Exactamente Lo que tú dices La jugada aquí candidata Es alfil de 1 Sería la jugada candidata Sí Ahora todas las piezas Claro Va el alfil de 3 Y todas las piezas blancas Están jugando, ¿no? Sí Hay que observar Que las piezas negras Están todas completamente inmóviles, ¿no? No pueden moverse El blanco simplemente Hace alfil de 3 Y aunque el negro responde Dama de 7 Torre F7 sigue ganando Sigue ganando, claro El torre F8 En algún momento En alguna situación Se puede calcular también Con algún hack de descubierse Sí, sí Con el peón Entonces, bueno La primera jugada de calcularía Sería alfil de 1 Alfil de 1 Que me parece muy fuerte, ¿no? Me parece una jugada No puede jugar dama por D6 Por alfil de 3 Entonces las negras aquí Decir un jugar B5 Para jugar torre F4, claro Y bloquear, digamos Al alfil de B3 Con torre C4 Parece una jugada inteligente, ¿no? El negro ve cuál es el problema real de la posición Y busca situar su torre en medio Sin embargo Veo ciertos problemas a esta maniobra, ¿no? El problema principal es que va a quedar clavado completamente Y la arma otra vez inmóvil Claro A la defensa del NG8, ¿no? Sí, entonces no veo Cómo el negro va a poder salir de esta, ¿no? Bueno Y en la partida Llevamos el alfil de B3, ¿no? Porque creamos la mena segmenta de B3 Y jugamos torre C4 Y ahora, bueno El tema principal es que el negro No puede mover ninguna pieza No Increíblemente, ¿no? Y eso que tiene una superior de material Claro Es mal, se podría decir, ¿no? Como muchos Sus jugadas pueden ser Dama E7 Dama E8 No veo más Más opción Que repetir jugadas Con Dama E7 Dama E8 Me parece su única Su única opción Pero claro Cuando solo puedes hacer ese tipo de jugadas Es normal que pierdas Por supuesto Pero tendríamos que buscar algún plan Con blancas, ¿no? Sí, sí Hay que buscar el remate final Entonces ahora Luego de torre C4, ¿no? Las blancas jugaron el tilo B3 B5 Y se comió en C4, ¿no? Y B por C4 Bien Y ahora, ¿qué hacer? A mí se me ocurre una jugada Aunque parece un poco extraña Que es simplemente Crear un peón pasado en el blanco de Dama Ah, muy bien Porque si nos ponemos contra Tenemos 3 contra 2 en el negro Tenemos 3 contra 2 Y si vamos corriendo La Dama no podrá No podrá parar el peón Por lo tanto Bueno Sospecho que tanto B3 como B4 Deben ser suficientes Suficientes En la partida se jugó B3 La verdad que uno Cuando tiene estas posiciones Realmente el cálculo No sé si es tan primordial Si no es una Una buena ocasión De la posición, ¿verdad? Por ejemplo Aquí hablábamos antes Del valor material de las piezas Sí Evidentemente El negro tía Dama y demás Pero Con esta torre aquí Yo contaría Torre y Áfile contra Dama Y la Dama también está dominada Claro Porque no puede abandonar La octava fila Bueno Con el mate Entonces no hace falta Calcular hasta el final Si coronaras el peón Bueno, es evidente Que va a llegar Exacto Pero No hace falta No es necesario Creo que En ciertos momentos Incluso la intuición Puede ser suficiente Exacto Y entonces La jugada Candidata a B3 Es la que hizo la parte Fabricando un peón libre Crea un peón pasado Y el peón va a coronar Simplemente Eso está bien Luego de B3 El negro decidió jugar a 5 El blanco decidió comer en C4 ¿Verdad? Y como tú habías dicho La dama se queda aquí Esclavizada Claro Ahora Si haces C5 Al comerte en C5 es hack Es hack Entonces Bueno No cuesta nada Hacer una jugada profiláctica ¿No? Rey H1 Rey H1 Y salir de las amenazas ¿Verdad? Una jugada profiláctica Esa jugada es muy importante Porque Claro Si queremos avanzar Nuestros peones En el flanco dama El peón libre El problema técnico Que tienen las blancas Ahora que Como la dama Tiene que proteger F8 Los peones tienen que pasar Por la diagonal ¿Sí? A3 y F8 Claro Por eso más vale Proteger el rey ¿No? Fíjate que también Podría ser rey G2 ¿No? En la partida decidió jugar rey G2 Ah Decidió jugar rey G2 Pero también Es una medida Yo por concepto Pensaba rey H1 Porque lo vio más protegido Aunque es cierto Que en G2 tampoco Va a pasar nada malo Pero bueno Me parece similar Realmente Otra cosa El blanco no puede invadir Con torre F7 Porque las negras Entregan inmediatamente La dama Y la torre se libera ¿No? Es curioso que Entregan la dama Yo no lo llamaría Entregar de hecho Ganaría material Con esa jugada Ah Ganaría material Exactamente Al hacer torre F7 El negro Responde Tama por F7 Y gana material Porque Incluso cambiando dama Por una torre Libera la otra O sea En el fondo Es una ganancia Y hay material Es una ganancia Material